¡Hola amigos! Bienvenidos al canal. En este vídeo vamos a ver las derivadas de funciones trigonométricas y en especial vamos a ver nuestra fórmula número 7, que es la derivada con respecto de x de verseno de u, que nos dice que va a ser igual al seno de u multiplicado por la derivada de u con respecto de x, donde u es el argumento de nuestro verseno. Recuerden que este vídeo pertenece a una serie de vídeos que estoy haciendo de derivadas de funciones trigonométricas y si quieren ver todos estos vídeos se los dejo aquí en un link. Y bueno, esta fórmula número 7 la podemos ver en el siguiente ejemplo para que quede claro. Y el ejercicio que vamos a resolver va a ser encontrar la derivada con respecto de x de verseno del argumento x elevado al exponente 66. Para este ejercicio nuestra u va a ser x elevado al exponente 66. Entonces, tomando en cuenta eso, apliquemos tal cual nuestra fórmula 7 en nuestro ejercicio obteniendo lo siguiente. La fórmula número 7 nos dice que esta derivada va a ser igual al seno de u, por eso escribimos seno de, y nuestra u es x elevado al exponente 66, por eso escribimos esto entre paréntesis. Y esto va a ser multiplicado por la derivada de u con respecto de x, así que escribimos la derivada con respecto de x y nuestra u es el argumento del verseno que es igual a x elevado al exponente 66. Y ya que aplicamos tal cual nuestra fórmula, ahora lo que tenemos que hacer es desarrollar este resultado, es decir, realizar esta derivada, la derivada con respecto de x, de x elevado al exponente 66. Y recordando de nuestra fórmula número 4 de derivaciones simples, esta derivada se realiza fácilmente con otra fórmula, que es la fórmula de la derivada de la función potencia, que si no han visto ese video se los dejo aquí, y esperando que ya hayan visto ese video, voy a realizar esta derivada mucho más rápido, obteniendo lo siguiente. Entonces, la primera parte nos queda tal cual, igual al seno del argumento x elevado al exponente 66, y eso va a ser multiplicado por esta derivada. Y recordando de la fórmula número 4 de derivación simple, una función potencia se deriva de la siguiente manera, tomamos el exponente que es 66 y lo escribimos multiplicado por la constante a nuestra x, pero nuestra x no tiene ninguna constante multiplicada, entonces se sabe que se multiplica por 1, porque toda variable si no tiene una constante multiplicada, realmente tiene una imaginaria, que es el 1. Así que 66 por 1, 66, y nuestra variable x queda elevada al exponente que se tiene, en este caso 66, y siempre se le resta la unidad, menos 1. Pero si les queda duda, vayan a ver ese video de la derivada de la función potencia. Y bueno, ya que realizamos esta derivada, ahora lo único que nos queda hacer, es realizar esta operación del exponente, obteniendo lo siguiente. La primera parte permanece tal cual, seno de x elevado al exponente 66, y va a ser multiplicado por 66x, y nuestro exponente queda como 66 menos 1, 66 menos 1 es 65. Y bueno, ya terminamos de realizar las operaciones, sin embargo no es muy común o correcto escribir el resultado de esta manera, ya que se podría entender que este término multiplica al argumento del seno, y como esto no es así, es más común y mejor escribir este término, que sería el que está multiplicando al seno, al inicio de este seno, es decir, de esta manera. Repitiendo, el término 66x elevado al exponente 65 pasa al inicio, quedando la derivada del verseno de x elevado al exponente 66 como 66x elevado al exponente 65 multiplicado por el seno de x elevado al exponente 66. Y así es como se encuentra la derivada del verseno de un argumento u. Espero les haya gustado y servido este video, en el siguiente video veremos otro ejercicio del verseno para que quede más claro. Si les gustó este video háganmelo saber con sus likes, suscribiéndose al canal y compartiendo todos estos videos. Gracias por verme y yo los veo en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!